Me pillo un curro de alucinador, tío. Cuanto más flipo, más me pagan, ¿sabes? Yo flipo y flipo, y el dinero fluye y fluye. Yo flipo, flipo, alusaino, alusaino. Very much. And the money flows and flows, and the money flows and flows. Como ves, me hago rico, me hago rico y flipo, flipo, flipo porque me hago rico. O sea, es como la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Entonces me están pagando por flipar, yo flipo. Alucinador. Hay peña que trabaja de alunizadora, el tipo este, que pisó la luna, ¿eh? Que le dijeron, dijo, vas a ver, voy a hacer un paso aquí, que vais a flipar. Se hizo un paso ahí, chas. Hijo grande para la humanidad, ¿eh? Para mí, nada, para mí no fue nada. Pero para la humanidad, ¿qué? Flipáis, ¿eh? No, yo no paro de flipar, digo, hostia. Ya no sabes que flipe porque me paguen por flipar, sino que encima dices, hombre, hay un incentivo aquí, hay un incentivo. Que antes no lo había, ¿no? No, para qué flipar, para qué flipar. Con lo bien que se está... Sí, sin flipar. Yo te diría la diferencia, pero no me da la gana. O si me preguntaras, pero como no preguntas. Yo a veces me hago vídeos solo basados en preguntas, ¿sabes? Me quedas esperando, pero luego no los subo porque no digo nada.